Buenas tardes y bienvenidos al taller sobre la capacitación de habilidades para avance laboral presentado por la colaboración de la Fuerza Laboral del Condado de Santa Cruz. Yo me llamo Iván Tonato Llamas y yo soy un bibliotecario de las Bibliotecas Públicas de Santa Cruz. Un poco más de información sobre la colaborativa. La colaborativa es una asociación que incluye las Bibliotecas Públicas de Santa Cruz, la Fuerza Laboral del Condado de Santa Cruz, la Asociación Económica de la Bahía de Monterrey, el Colegio de Cabrillo y el Código de la Costa Central. La colaborativa brinda un enfoque holístico para ayudar a los solicitantes de empleo en varios niveles de necesidad, compilando información sobre programas y recursos de la Fuerza Laboral Local en el Centro de Navegación de las Bibliotecas. Y al mismo tiempo, el proyecto se enfoca en crear una hoja de ruta de servicios con apoyo bilingüe individualizado y proveer talleres para facilitar la navegación de procesos de desarrollo profesional. Este proyecto fue apoyado en su totalidad o en parte por el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas de Estados Unidos, según las provisiones del Acta de Servicio y Tecnología de Bibliotecas administrada en California por el Bibliotecarío del Estado. Perfecto. En este momento le voy a pasar la palabra a nuestras presentadoras para que se introduzcan y después empezamos el taller. Disfruten. Hola, buen día. Mi nombre es Claudia Cortés. Yo soy la directora con la agencia de Goodwill y yo miro el programa de WIOAC, los programas de adulto y de trabajador desplazado. Y también está conmigo en mi presentación Angie. Angie, puedes presentarte. Hola, mi nombre es Angie Ruiz y yo soy la especialista del programa de sueños y nosotros nos enfocamos en ayudar a los jóvenes. Ok, podemos comenzar con la presentación. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito más de lo que es el programa WIOAC por sus siglas en inglés y en español es la Ley de Innovación y Oportunidades de la Fuerza Laboral. Vamos a hablar un poquito más sobre los centros de carreras, un poco más a detalle sobre los centros de carreras, los servicios de empleo juveniles del programa sueños, becas individuales de entrenamiento, capacitación en el trabajo, el programa de trabajo transicional y el último programa que vamos a estar discutiendo es el programa del FHIR o el National Dislocated Worker Grant. Vamos a hablar un poquito más del centro de carreras. Tenemos tres centros de carreras aquí en nuestro condado. El centro de aquí de Watsonville es nuestro centro de carreras que está localizado en 18 West Beach Street aquí en Watsonville. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Tenemos nuestro centro de carreras afiliado de Capitola que está en el 2045 40th Avenue en Capitola y ellos abren de 8 a 5. Y por último el programa sueños. Este centro de carreras está especialmente dirigido para los jóvenes y está localizado en el 229 Green Valley Road en Freedom y están abiertos de lunes a viernes de 8 y media a 3 y media. Los servicios que ofrecen los centros de carreras, por nombrar algunos, tenemos eventos y talleres. Actualmente estamos ofreciendo talleres de búsqueda de empleo para ayuda con creando un currículum. Al igual que pueden encontrar información sobre las ferias de empleo, acceso a las computadoras e internet, tener acceso a una copiadora, fax y teléfonos siempre y cuando se ha dirigido a búsqueda de empleo. También tenemos más información sobre listados de trabajo actuales, al igual que información sobre el mercado laboral. Más información de cómo está, qué ocupaciones están en demanda, cuánto más o menos se ganan ciertas ocupaciones. Esa información la pueden encontrar en nuestros centros. Es un centro también de recursos que ofrece más información sobre recursos comunitarios y herramientas de evaluación. Para los que algunos trabajos les piden un certificado de escribir a computadora o Typing Certificate, lo pueden también obtener aquí con nosotros. Y si alguna, si por alguna razón les piden el asesoramiento de CASAS, también tenemos el ECASAS, el examen de eso. Para poder tener acceso a nuestros centros de carreras, tenemos un nuevo sistema de línea virtual por el programa de Waytech. Este es el código QR y esta es la página de internet que pueden visitar para poder obtener un ticket y así hacer su espacio para ponerse en una línea virtual. ¿Qué es WIOA? WIOA es un programa federal que está diseñado para ayudar a buscadores de empleo a que tengan un poco más de acceso a ya sea educación, a entrenamiento, a servicios de apoyo, para que puedan estar capacitados para competir en la economía global. Eso quiere decir, si no sabes más o menos qué hacer como para obtener un mejor empleo o que te paguen mejor en tu empleo o necesitas las habilidades para agarrar ese empleo, este programa te puede ayudar. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos por medio de asesoramiento, al igual que una planificación de la carrera. Si es que no saben más o menos qué hacer, a mirarse cómo están, qué habilidades tienen, cuáles son sus intereses, cómo pueden beneficiarse del programa, ya sea por medio de una beca de entrenamiento para un entrenamiento o una capacitación vocacional o capacitación en el trabajo, experiencia de trabajo pagada, al igual que cómo obtener un trabajo que esté en demanda alta o en una demanda alta, quiere decir que hay empleos en nuestra área bajo esa ocupación a la cual ustedes están entrenando. Estos son los criterios que miramos de elegibilidad para un trabajador desplazado o un adulto. Tenemos dos categorías con las que trabajamos. El primero es los trabajadores desplazados. Esto es básicamente aquella persona que fue despedido de su empleo o la dieron de baja porque se terminó el trabajo, fue afectado por la recesión o es un ama de casa desplazada que perdió su único apoyo o aquellas personas que están recibiendo actualmente beneficios de la aseguranza del desempleo. La segunda categoría es la persona adulta residente de bajo recursos de nuestro condado y al igual que tiene que tener esa persona un permiso válido para trabajar, puede ser ciudadano o no ciudadano, pero sí tiene que tener un permiso válido para empleo. Nosotros nos fijamos en la guía de ingresos. Si la persona no está recibiendo desempleo, sí utilizamos estas guías de ingresos para una persona de un tamaño familiar de una persona, son 32,200 para poder calificar para el programa. He requerido que todos aquellos hombres nacidos después del primero de enero de 1960 sean registrados para los servicios selectivos, ya que este es un programa federal y es un requisito que no podemos pasar. Angie va a hablar un poquito más sobre los criterios de elegibilidad sobre sueños, al igual que un poquito más de información sobre lo que ellos ofrecen en ese programa. Muy bien, la elegibilidad para sueños, nosotros tenemos también dos categorías para la elegibilidad que tenemos joven dentro de escuela y joven fuera de escuela. Para calificar bajo joven dentro de escuela tienen que tener las edades de 16 a 21 años, vivir en el condado de Santa Cruz, en los códigos postales de Huazumbil, que vienen siendo 9507, 95076 y 95019 y cumplir los requisitos de bajos ingresos. Igual como el programa de adultos, igual como el programa de adultos, igual como el programa de adultos, tienen que ser ciudadanos o no ciudadanos, pero tener el permiso de trabajar y también estar enfrentando barreras a la educación o empleo. Luego tenemos la categoría de joven fuera de escuela. Para eso sí, nomás tienen que pertenecer y vivir en el condado de Santa Cruz, estar entre las edades de 16 a 24 y cumplir los mismos requisitos de bajos ingresos. Ciudadanos o no ciudadanos, pero tener el permiso de trabajar y también estar enfrentando barreras a la educación o empleo. Ahora, ¿qué servicios están disponibles a través del programa de sueños? Ayudamos a los jóvenes con asistencia de la escuela, tutoría académica, si están atrasados con los créditos, si están en riesgo de no graduarse. Los queremos apoyar en ese sentido para que puedan obtener su high school diploma. También les brindamos mentores profesional que les va a ayudar a poder desarrollar su carácter en el trabajo, ¿verdad? Y que los puedan guiar a cómo ser buenos empleados en el trabajo. También nos enfocamos mucho en el desarrollo de carreras, qué tipo de carreras les gustaría estudiar, cómo llegar a esas carreras, el apoyo de postsecundaria, inscribirlos en el colegio o en un entrenamiento corto. Hablar sobre, tenemos talleres sobre las finanzas y empresarias. Entonces, si quieren comenzar su propio negocio, tenemos talleres, cómo manejar el dinero, crédito, establecer sus créditos, saber si tienen una meta sobre el dinero, quieren comprar una casa, carro, cómo pueden llegar a esas metas. También ofrecemos oportunidades para desarrollar el liderazgo. También tenemos servicios de apoyo. Y también tenemos los talleres y clases sobre las habilidades ocupacionales. Y la otra cosa que también les brindamos a cada joven es la experiencia laboral. Tenemos experiencia laboral con pago y sin pago. Dependiendo en cómo se escriban, si sean joven dentro de escuela o fuera de escuela, eso va a basar en las horas que se le brinda a cada joven. Pero usualmente pueden ser hasta 250 horas de experiencia laboral. Y el joven va a escoger dónde quiera trabajar basado en el interés de su, de la carrera. O si quiere, por ejemplo, desarrollar habilidades de trabajar en una oficina, nos podríamos poner a trabajar en donde les guste. La otra cosa disponible a través del programa es, tenemos muchas actividades donde el joven puede participar. Y lo más que participen en nuestro programa, también se les da un cheque de incentivo basado en los talleres o las clases que estén tomando. So, ¿cómo puede aplicar alguien que esté interesado en nuestro programa? Como mencionó Claudia, nosotros estamos localizados en 229 Green Valley Road. Y nosotros estamos dentro de Sequoia Schools. Estamos aquí de lunes a viernes de 8 y media a 5 y media. Pueden pasar a la oficina, agarrar una aplicación y la pueden entregar allí con la recepcionista. La otra forma en que se puede aplicar es, tenemos lo que se llama una Google Form, donde el participante llena la aplicación. Esa aplicación se va directamente a mí. Yo cuando la reciba, entonces le llamo al joven y hacemos una orientación. Ese es el primer paso. Nuestro número de teléfono está aquí, 466-5672. También si visitan nuestro sitio web, weoswinos.santacruzcoe.org. Ahí también está toda nuestra información, donde estamos localizados, número de teléfono. Y también ahí es donde pueden encontrar la Google Form que se puede llenar para aplicar para el programa. Gracias, Angie. Voy a hablar un poquito más sobre los programas que ofrecemos para adultos o trabajadores desplazados. Es importante mencionar que aunque la persona o el joven, por ejemplo, que está con sueños, puede también participar en nuestros programas siempre y cuando sea elegible. El primer programa que tenemos es las becas individuales de entrenamiento. Ofrecemos becas de hasta 10 mil dólares para entrenamiento de ocupaciones que estén en demanda alta. Esto quiere decir, tenemos una lista de ellas. Esto quiere decir que hay suficientes empleos para que después de que trabaje, perdón, termine la capacitación, pueda encontrar un trabajo. En este mismo programa ofrecemos hasta 500 dólares de servicios de apoyo aprobados. El entrenamiento no puede pasar más de 24 meses y debe de ser dirigido en una ocupación que esté en demanda o en demanda alta en nuestro condado. Esas son las expectativas para las becas de capacitación. Es importante que la persona que está aplicando y que está participando en el programa haga el compromiso de su tiempo y de que va a completar su capacitación. Al igual que tiene que estar listo para trabajar, participar en la sesión de admisión para elegibilidad y entregar todos sus documentos requeridos, completar una evaluación individualizada. Esto es importante porque aquí es donde se define qué tipo de entrenamiento, si no está seguro, qué escuela, qué programa, qué ocupación es la que va a explorar o la que quiere realizar. Y una de las más importantes es comprometerse a encontrar un empleo después de 90 días y haber completado ese entrenamiento y mantener ese empleo por lo menos durante los nueve meses consecutivos. Esto no significa que tiene que ser con el mismo empleador, sino más bien en la misma industria en la cual la persona terminó su entrenamiento. Un poquito más de información sobre la capacitación en el trabajo o como lo conocemos en inglés, el OJT, On the Job Training. Este programa está específicamente diseñado para aquellas personas que buscan un empleo tiempo completo y necesitan ciertas habilidades de entrenar para que las lleven a alcanzar esa meta. Nos enfocamos en ocupaciones y con empleadores que ofrezcan este trabajo permanente después de acabar su empleo. El incentivo para el empleador es que nosotros le reembolsamos el 50% del salario que se invirtió en la persona que terminó esa capacitación. Esto quiere decir si el empleador pagó 20 dólares, la hora WIOA le reembolsaría 10 dólares por cada hora que se invirtió de entrenamiento en nuestro participante. Para este programa no puede ser de más de seis meses o 1,040 horas, cualquiera de las dos que venga primero, un mínimo de 240 horas y el participante debe trabajar por lo menos 30 horas a la semana. El siguiente programa es uno de nuestros más recientes programas. Es la póliza de trabajo de transición. Como la conocemos en inglés, es el TJ o Transitional Job. Este programa está diseñado para aquellos que tienen un historial de empleo inconsistente o que han sido crónicamente desempleados. Por ejemplo, alguien que no ha trabajado desde que empezó la pandemia puede calificar para este programa. Este programa ofrece habilidades de preparación para el trabajo, al igual que se le ofrecen servicios de planificación en la carrera, servicios de apoyo. Y está diseñado más como una experiencia de trabajo a corto plazo pagada. La persona no puede ser menos de 240 horas o seis meses o 1,040 horas, cualquiera de las dos que sea primero, y un mínimo de trabajo de 20 horas a la semana. En todos los programas que tenemos, ofrecemos búsqueda de empleo. Nosotros y nuestro personal sabe que buscar empleo es un trabajo de tiempo completo. Y una de las formas o de los métodos que utilizamos para asistirle en eso es organizarse, evaluarse en líneas o tener su currículum actualizado, que esté registrado en los sitios de internet que ayudan a buscar empleo o donde se encuentran los enlistados de trabajo. También utilizar nuestros centros de carreras, venir a ellos a mirar qué trabajos están disponibles, utilizar las computadoras para ayudarle a llenar sus aplicaciones de empleo o la máquina de fax. Al igual que al recomendarle y sugerirle que contacte a sus referencias y a su red de contactos. Algunas de las ocupaciones en las que nuestros participantes han encontrado trabajo son en las que están en la página, pero básicamente es asistente médico, CHEVS, conductores de autobuses, trabajo de construcción, servicios sociales. Y uno de los más recientes son los creadores de programas de software o analistas de computación o de sistema informático, son una de las más populares. Y nuestro último programa, este programa fue diseñado para aquellos que fueron trabajadores que fueron afectados por los incendios que ocurrieron en agosto del 2020. Y este programa es una colaboración entre el Departamento de la Fuerza Laboral de aquí del Condado de Santa Cruz con nuestra agencia de Goodwill, al igual que Santa Cruz County Parks, ofrecemos dos posiciones. Una es Park Maintenance Workers 1, que es 23.7 la hora. El siguiente es Park Service Officer, que es 14.85 la hora. Y las dos posiciones que están disponibles ahorita para este programa ofrecen, es para limpiar los terrenos, perdón, de instalaciones públicas que fueron afectadas por los incendios. Este programa termina en septiembre de este año y para poder aplicar, creo que viene en la siguiente, para poder aplicar para cual, este es nuestro flyer que se lo voy a pasar a Iván para que lo ponga en las bibliotecas. Y el siguiente es cómo aplicar para el programa. Aquí es cómo aplicar para cualquiera de nuestros programas. Lo primero es mirar la orientación que está en nuestro sitio web en Work4SCC. Lo pueden encontrar y está la orientación en inglés y en español también. El siguiente paso es crear una cuenta de Caljobs y completar la preaplicación. Ya que haya completado esos pasos, envía un correo electrónico al info a Work4SCC.com. Y ya que haya enviado su correo electrónico, se le informará que ha sido, que se le confirmará su participación en una admisión grupal que viene siendo donde llenan toda la aplicación y completan el proceso de elegibilidad con la especialista de elegibilidad de nuestro programa. Cualquier pregunta, si no sabe cómo registrarse en Caljobs o no encuentra la orientación, pueden enviarnos directamente un correo electrónico o llamar a nuestros centros de carreras. Cualquiera de esas dos formas nos pueden contactar si por algún motivo no encuentra algo de esa información. Bienvenidos, mi nombre es Sandra y trabajo para el Condado de Santa Cruz con el programa de CalWorks, Servicios de Empleo. Este programa se enfoca en familias a lograr la autosciencia. ¿Y qué es CalWorks? Oportunidad de trabajo y responsabilidad a niños de California. Este programa brinda asistencia en efectivo temporal, servicios de empleo, beneficios de nutrición, seguro médico a familias elegibles quien tienen niños menores de 18 años o quienes se gradúan antes de tener 19 años de edad. Las familias que reciben asistencia en efectivo de CalWorks también reciben ayuda para búsqueda de empleo, oportunidades de entrenamiento de empleo, servicios de apoyo y apoyo continuo de su trabajador. La elegibilidad para este programa para los niños, padres o familiares que proveen cuidado, incluyen los niños quienes reciben esta asistencia. Deben crecer de apoyo paternal o cuidado porque al menos de uno de los padres es fallecido, incapacitado física o mental, nuevamente ausente del hogar o desempleado. Y los niños deben ser elegibles para el programa hasta el cumpleaños de 18 o 18 años de edad y están en escuela preparatoria a tiempo completo y esperan graduarse antes de cumplir los 19 años. ¿A quién sirve el programa? El programa CalWorks ayuda a adultos en esta gráfica podemos ver los servicios que proveemos en el condado de Santa Cruz del año 2017 al año 2020-21 y lo que se proyecta del año fiscal 21 al 22. Cada mes el programa de CalWorks asiste a un promedio de 2,239 niños mensualmente y los servicios del programa incluyen búsqueda de empleo y asistencia de colocación de empleo, empleo subsidiado, entrenamiento en el trabajo pagado, cuidado infantil, cuidado infantil, educación para adultos o programas de colegios comunitarios, abuso de sustancias y servicios de salud mental, asistencia legal, asistencia de vivienda, servicios de abuso doméstica, servicios de abuso doméstico, servicios de trabajo social, servicios de visita a hogares para mujeres embarazadas y padres primerizos con niños de entre las edades de 0 a 3 años, servicios de retención laboral por hasta 12 meses y clases de crianza triple P. Servicios de apoyo proveedos por el programa son costos de transportación, pañales, cuidado infantil, vestimenta para entrevistas, compra de computadora, costo de internet, programas de entrenamiento ocasionales, reparación de vehículo necesario, prevención, desalojo, apoyo para alquiler, compra de muebles, electrodomésticos, sus relacionados con entrenamiento y trabajo y asistencia de vivienda, costos de mudanza y apoyo para alquiler a corto plazo. El programa CIGUES trabaja en equipo con agencias comunitarias para varios servicios como Cabrillo College. Nosotros ayudamos con ayuda financiera, planeación de carrera y recursos para los participantes. Así es para localizar cuidado infantil. Trabajamos con Community Action Board, el programa Smart Hire, empleo subsidiado, public health, salud mental, abuso de sustancias y referencias. CESAI, cuidado infantil subsidiado con Go Kids, Families in Transition, servicios de vivienda y también con Housing Matters. Y Families Together es otro programa para apoyo prenatal y para niños de edad temprana. Nuestros asociados de la comunidad sería Goodwill Central Coast, Monarch Services para Servicio de Abuso Doméstico, Triple P que provee clases de crianza, Walnut Avenue, Servicios de Abuso Doméstico, Watsonville Law Center, Servicios Legales, y Nurse Family Partnership, Visita de Enfermera a Hogares y Apoyo Prendeo. ¿Cómo aplicar? Pueden aplicar en persona en las dos oficinas, una en Watsonville, localizada en 18 West Beach en Watsonville, y una en Santa Cruz, 1020 MLA. Y por teléfono, por teléfono el número está en pantalla, 888-421-8080, o también www.mybenefitscalwin.com. Por favor, de contactar a la directora del programa con cualquier pregunta, sugerencia o duda. Su nombre es Katie y número de teléfono directo es 454-4612. Información en la pantalla. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias por atendernos a nuestro taller. Vamos a darle un aplauso a nuestras presentadoras y sus respectivas organizaciones. Y por favor, tomen un minuto para llenar nuestra encuesta. Si está mirando la grabación del programa, el enlace de la encuesta se encuentra en la descripción del video. Otra vez, muchas gracias. Muchas gracias a las presentadoras y a sus respectivas organizaciones. Y que tengan un buen día.